¿Qué vas a hacer ahora, Oliver? Ruta Mariana, pues ya acabamos con todas las Marías, venimos desde Lourdes, en procesión, en todas las Marías, hemos parado por Torreciudad, a ver la Virgen María, y la de Montserrat. Pero ahora canta las colonías, ¿no? Un poco dicen... Esperemos, encima tenemos espectáculo. Y el monasterio ronda sobre el 1011. Desde entonces siempre ha sido un monasterio, aunque ha habido épocas en las cuales ha estado abandonada, como la desamortización y la guerra civil. En estos periodos se saquearon e incendiaron, perdiéndose así muchos tesoros. La colonia de Montserrat, un coro de niño, de voces blancas, que canta diariamente en la Basílica. Es la más antigua de toda Europa, y aún subsiste desde la Edad Media. Y ya está bien. Para acceder lo podemos hacer a través del funicular o en coche con unas vistas espectaculares. El hallazgo de la imagen de la Virgen de Montserrat se inicia en el 880 y se conoce como la Mureneta. Está llena de caminatas. Destaca por su importancia la que lleva a la Santa Cueva de Montserrat. Es el lugar donde se encontró la Virgen en el 880. Según cuenta de la leyenda, unos pastores la encontraron y al intentar moverla para Manresa no podían y entonces edificaron así el monasterio. El atractivo de Tres Montañas viene por su curiosa forma de sierra y destaca sobre todo el monasterio de la Amada de Déu de Montserrat del siglo XI. Además de este monasterio podemos encontrar iglesias y ermitas por toda la montaña. Montserrat siempre se ha considerado un punto geoestratégico, con un gran valor espiritual. De ahí que se ha creado el Instituto de Arte y Espectralidad, SIN-SKULI, con el objetivo de promover los valores espirituales y artísticos entre los artistas. Eje de crecimiento interior de nuestras vidas. Montserrat siempre se ha creado en el que 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 Otro camino conocido es el Camino de los Degutels, un camino plano, ideal para hacer con niños, repleto de vírgenes, intelectuales, activistas culturales, donde podemos encontrar a la entrada Poema de Jacinto Verdagué, Canción de la Mureneta Ya un poco más alejado nos encontramos las Cuevas de Salnitre, ya que en el interior de esta montaña mágica se esconde un entramado de cuevas, de ahí que haya multitud de leyendas. A veces hacen conciertos. Entre los visitantes más famosos está Santiago Rusiñol, Jacinto Verdagué o incluso Gaudí, que se dice que se inspiró para hacer la Sagrada Familia.